Esto es la banda del recodo de Don Cruz de Sarraga Porque siempre seremos Si siempre seremos La punta de la banda de los caminos Porque no solo basta con tener un sueño Hay que tener coraje para lograrlo Reconocen por sus sitores, con ustedes La banda del recodo de Don Cruz de Sarraga ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Y arriba México Pensada! ¡Felicidades! 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 ¿Cómo estamos? La verdad que es un gusto y un placer enorme En que sentimos todos los integrantes de la mano del recono En venir a cantar para todos nuestros paisanos Y para toda nuestra gente de vida aquí en Rusia en 2018 Gracias por acompañarnos en esto que es una grabadita de México Espero que se divierta y no pase lo mejor De México para el mundo La número uno Navarra ¡Suscríbete al canal! 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 Ya se va dando un recito de botella Para ver con el culo de un poquito No me importa si no canto Y nunca solo tan quieta Ya se va a hacer hoy en el mercado Pero ahora no me estoy llevando más bravo Aquí me encontré con un primo melleno Los consejos de mi viejo No se me han olvidado Yo me voy, yo me he visto la idea Para que no recuérdeme Que es mentira, que es mentira Que es mentira, que es mentira Que es mentira, que es mentira Y nunca se ha contido Porque la vida se ha contido Que es mentira, que es mentira Porque el amor te quiere Que esстamada, que es mentira Y nunca lo quiero Que es mentira Porque el futuro me he visto la idea es mentira Lo que es mentira Sua existencia por Ejure Con las vidas ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este año, la banda del recodo estamos festejando 80 años de trayectoria musical, ininterrumpida. Y déjame que le diga una cosa, esos 80 años no hubieran sido posibles si no es contigo, querido público mexicano. ¡Suscríbete al canal! 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 Y llegaste tú Y llegaste tú Entrando en mi alma como dulce Canta de una fiel y una canción Y llegaste tú 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 Y enamoraste con tu amor Y hoy quiero confesarte Que es solo tuyo Que es solo tuyo Es mi corazón Y llegaste tú Que es solo tuyo 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 Vámonos de fiesta esta noche Vámonos de fiesta esta noche Vámonos de fiesta esta noche Vámonos de fiesta Vámonos de fiesta Y vamos a la morirá Y vamos a la morirá Y vamos a la morirá Oye José Oye José Oye José Vámonos de fiesta esta noche Sigue las culamitas, sigue las culamitas, raza ¡Vamos de arriba! ¡Vamos de arriba a brincarnos! ¡Y brincarnos, 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 brincarnos! Yo brindé, a la Tolebrar, yo brindé, a la Tolebrar La que es lo que es aquí pero pronto cuando en ando lleno, los distintos pases a los que nos vemos ¡Cantos! 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 ¡Venga! Venga, yo seguí tome, venga, yo guarden los pies, ahí sin fuerte los pies El chapea viene. Baja. Cuida por la culebra, le prende los pies. Alísimo mande los pies. La tierra se vuelve ahí, sin un buen de los pies, la tendrá que mirar nada. El chapea viene. Baja. Cuida por la culebra. Le prende los pies. ¡Vamos! ¡Vamos arriba! ¡Zub! 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 ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡No, no, no, no! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ambientarse! 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 ¡Acantular! ¡Arriba México! ¡Un momento de verlos! ¡Un momento de verlos disfrutar esta noche! ¡Muchísimas gracias por estar acá con nosotros en Intercontrando! ¡Esta gran historia de 80 años de aniversario de la Banda del Coro! ¡Gracias a toda esa gente mexicana! ¡Muchísimas gracias a todos ustedes! ¡Esta noche vamos a mantener cobas en las rolas! ¡Bandernos a la gente que nos acompaña! ¡Porque también quieren escuchar sus saludos! ¡Por ahí les mandamos saludos! ¡A la gente de La Baja Sur! ¡Puro Valle! ¡A la gente de Zacatecas! ¡Arriba Carlitos! ¡Chicada! ¡A la gente de Zacatecas! ¡A la gente de Zacatecas! ¡Que no quiera entrar! ¡Suscríbete! ¡De dónde va bien! ¡A la gente de la Ciudad de México! ¡Yamani! ¡Mexicali! ¡No de México! ¡Alcompa Lencho López de Moncolito! ¡Alcompa César Favela! ¡A la gente de Zacatecas! ¡A la gente de Cus 여! ¡Ahí aparecen esaición! ¡Maria Acapulco!!! ¡ ownerjateca en la Cishuabua! ¡La gente de Michoacán también! ¡La gente de Pantanal, Nayarit, comparita! ¡a la gente de Mazatlán, sinaloa! ¡Inoxicistance a la Piededa! ¡The platillo! ¡La gente de Chihuahua! ¡Vات Juárez! ¡ Additionally! Yucatán, la gente de Yucatán compadre bienvenidos Toluca, Tijuana, Julián, Sinaloa Escuchela compadre, en las noches Sinaloa y son aquí La gente de Juárez está viendo allá Yo quiero que como buenos mexicanos con un rito me digan ¡Cómo se la están pasando! ¿Quiénes van a encantar con la banda el recuerdo? Si la saben cátenla con nosotros, se llama Yo sé que te acordarán, si es el recuerdo de todos los años Si la están pasando en la banda el recuerdo de todos los años ¡Gracias! 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 Resumir a mis amigos les conté Que me la conmigo una fea que a mi tía Que no va a probarle lo que tus besos te olvidé Y me bastaron unos grados que me dejé de mirar Y les contiqué que me encontré con tu amor Y les gustaron unos grados que me dejé de mirar Y me abierto que me dejé de mirar sin caición Y cada momento que me dejé de mirar Está tu fuerte ¡Apártelo! Quiero que sepas una verdad No me dejé de mirar sin caición Hay el que triste en soledad Y han dado claras en su lugar Saciendo a quien no es de tu mar Y el sonido de tu vida ¡Apártelo! 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 Siempre quedó la noche con el mar Y hoy a mi lado me aprestar No queda más que confesar ¡Apártelo! Estaba ya de alto a mi novedad Porque el camino 되어ga Y por la vida ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 de onditos negros, cielito lindo, de contrabando. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones. Ay, 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 saya, ay, 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 canta y no llores, ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Por allá, perro! ¡Suscríbete al canal! 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 Yolani 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 Yoli Yoli Yolani Si quieres besa y no bailas pegado ¿Por qué te llueve si suele ser destino para ti? Y hasta que me desnuda Y ahora hasta si un rato se me olvida Y ahora hasta si un rato se me olvida Y ahora hasta si un rato se me olvida Y ahora hasta si un rato empiezas a bailar Y ahora hasta si un rato se me olvida Y ahora hasta si un rato se me olvida Y ahora hasta si un rato se me olvida Me estoy volviendo un mundo para nada de parar Me hace interés besante, pero me queda claro Que si yo te reconozco, ya no se me hace más Me hace interés besante, no te quita todo Y no te quita hacer, no te quita empezar No, si no es para yo, si quieres que tú eres Me hace interés besante, yo te quiero llevar Tú quieres morir, yo te cuente y se fue No te quita todo y no puedo hacer bailar Me hace interés besante, no te quita todo Me hace interés besante, no te quita todo Me hace interés besante, no te quita todo Dija que estamos sentados en Giovanni Que sigan subiendo las bolitas para hablar con nosotros ¿Sabes por qué? Porque yo también quiero Yo quiero que me des un beso Yo quiero que me des un beso Dame, 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 dame un beso amor Yo quiero que me des un beso Dame, dame, dame un beso amor Dame, 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 dame un beso amor Yo quiero que me des un beso Me quiero que me des un beso Dame, 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 dame un beso amor Quiero que el labrador de la persona a usted Quiero que todo y frambuen hay que aleman o nos tenéis Tu gole, no y v guardianes Tu gole, no y vying tu beso Ya me рівある un beso ICH Dios and still하기 choice Quiero tinge todo y vací Tu gole, no y v dusty Tu gole, no y v Banglمر Tu gole, no y linda Tu gole, no y v ни v magically ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!